¡Hola! ¡Hola a todos! Nos vamos al centro Estamos esperando a que mi abuela nos llame Porque ella viene en el autobús Como el autobús pasa por nuestra casa Pues entonces cuando nos llame Bajamos al autobús Para ir con ella al centro Vamos mi madre, mi abuela, Tiago y yo Así que nada Hoy es viernes 6 de mayo Hoy han empezado Las fiestas de San Isidro He ido esta mañana a ver que había Y nada Creo que Este fin de semana vamos a ir El fin de semana que viene también Vienen un montón Vienen un montón De artistas Que he estado viendo Que interesan, o sea Conocidos, por ejemplo Jaime Lorente, Arcano Michael de la Calle Luego también los chichos Amistades peligrosas Rebeldes Y así más conocido No me acuerdo Pero Vienen gente Pues no sé Atractiva Y dices anda pues me apetece ir Luego también Creo que hay un montón de actividades Con niños Entonces voy a ver si Lo miro bien el programa Si me organizo bien Para ir con Tiago Y que Y que se lo pase bien Y Nada Pero hoy creo que no vamos a ir Porque vamos con mi abuela Mañana sí Mañana vamos a ir los tres Y a ver que vemos Lo que quiero hacer es Comprar rosquillas Rosquillas Y que las pruebe Tiago Y No sé Me apetecen las de limón Aunque estoy a dieta Estoy Pues eso Volviendo a la vida sana Porque ya está aquí el verano Y No es plan Así que nada Voy a terminar de recoger la habitación Porque está mi abuela Al llamar Porque hemos quedado a las seis O sea estará a puntito de llamarnos Y Nada más O sea que Os venís con nosotros Hemos comprado un heladito ¿Verdad Tiago? De nocilla Se lo está comiendo De merienda ¿Verdad? Mamá ¿Quieres? Vale Yo Yo ¿Está bueno? Tenía unas ganas De uno de estos Y va Tiago Y se me lo está Bebiendo entero Bebiéndolo Y tirándolo encima Pero bueno No pasa nada Hemos venido a la rodilla Así que vamos a merendar un poquito Ya vamos bajando Gran Vía Y os voy a enseñar ahora Donde está el Jara De El nuevo que han hecho El más grande Mirad Estamos aquí Abajito de Gran Vía Aquí está El río de Plaza España Y en esa esquina Es donde está El Jara Nuevo Y en la otra esquina Está Otro Estradivarius Nuevo Hoy vamos a las fiestas De San Isidro Y estamos ya arregladitos Ya estamos en la calle Mirad Tiago Qué guapo va Tiago va con su gorra de chulapo Hoy no va vestido de chulapo 100% Porque Hoy es día 7 Creo que hoy es día 7 Sí Y todavía queda Para el día 15 O sea que De momento vamos Solo con la gorra Entonces vamos a ver Qué Qué hay hoy Bueno Vamos a ver Qué nos encontramos Si hay mucha gente Si no Yo voy con unos pelos Pero bueno No me he querido alisar He querido Ir un poco más flamenco Aunque esto no es de flamencos Y esto es de chulapos Me iba a poner mi rosa O sea mi clavela aquí Pero digo Buah Todavía no ¿Qué hemos comprado Tiago? Pruébalo Pruébalo Coge un cachito Al final no ha querido algodón de azúcar O sea que Nos lo hemos acabado comiendo nosotros Y ahora vamos a los cacharritos A ver qué hay que visto una noria Y despegamos Y despegamos Que por aquí viene Hola A ver que no se ve nada Ya Estamos en casa Porque me he venido a quitar las zapatillas Que es que Tengo los pies Reventados Y qué dolor Me he puesto las Converse No ¿A ti también te doy en los zapatos? No No Y me voy a poner otras zapatillas Y nos vamos al centro Que vamos a cenar en el centro O sea que No voy a tardar mucho Mamá Dime ¿Tú te quieres quitar las zapas? No Venga que nos vamos Que nos vamos ya Que me voy a poner otras zapatillas ¿Vale? Y se ríe de mis pies Estamos aquí esperando el autobús Estoy súper cansada De verdad O sea Nos lo hemos pasado también en las ferias ¿A que sí? Sí Sí Y qué choque Porque claro Es la primera feria de Tiago ¿Estás cansado? No ¿No? Pues parece un poco Y eso que después de dos años Volver así a una feria Porque en 2020 fue la pandemia Y nada El año pasado no hubo Que yo me acuerde Y este año sí Y... Yo te sé Claro, la última vez que yo fui a una feria Eh... Pues hace tres años Y... O sea No sé Antes pues ibas más de noche Cenabas allí Y ya la feria empezaba de noche Hoy hemos ido a las cinco Y estábamos allí como ¡Ay madre! ¡Qué cantidad de críos! No Pero... Hemos estado en un parque ¿A que sí? Hemos estado en un parque Jugando Y nada Nos lo hemos pasado muy bien La verdad Y ver el ambiente Y todo Es que a mí me encantan las ferias Sinceramente Y eso que... Estamos esperando al autobús Que ponía que le faltaban Diecisiete minutos Y es que resulta Que he hablado con mi madre Que está en el centro Y que es que había una marcha De la marihuana O no sé qué En el centro Y habían cortado gran vía Y... Y no podían pasar los autobuses Entonces Pues no sé No, no No podían pasar No Entonces pues no sé Habrá... Habrá habido parón Y habrá empezado ahora Porque me ha dicho Que habían vuelto a activar el tráfico Así que nada Se supone que ya le quedan Hemos empezado a andar Estamos ya en otra parada Y... Pone que le quedan ya siete minutos Pero... Joder Vamos a llegar a las milimonas Pero bueno Llegamos a cenar Y no pasa nada Así que nada Qué sueño que tengo de verdad O sea... Mi día hoy empezó Súper pronto O sea... Me levanté a las cinco Y hemos hecho cambio de armario De ropa O sea... Que es que ha sido... Mañana enjetreada Uy... Y la tarde también está siendo... Movida ¡Tiejo! Así que nada Vamos a ver qué tal... Nada, qué tal, ¿no? Porque vamos a ir a cenar Y yo creo que... Os veo mañana ¿Vale? Voy a cortar el vlog aquí O si acaso os enseño Lo que cenemos Y ya mañana será otro día ¿Vale? O sea que por si acaso Me despido por el día de hoy ¡Mua! ¡Buenos días! Hoy es domingo Y vamos a desayunar fuera O sea que es muy tempranito Son las diez y media Pero ya estamos arreglados O sea que... Vamos a desayunar Bueno, estamos ahora Por la cuesta de San Isidro Vamos a ir a beber agua del santo Que mis padres ya han ido Yo ayer no pude ir Así que voy a ver si me da suerte Para suposiciones Y hay una exposición de coches antiguos Que también la vamos a ver Y a ver si compramos rosquillas ¿No mamá? Dice que sí Mirad que coches antiguos Este es ideal Mirad, está aquí la tele de Telemadrid Grabando Hace este que va completo ¡Mario! ¡Una cámara foto! ¡Mario! ¡Hola! A ver si enfoca Ya estamos en casa Voy a cambiarme Voy a cambiar a Tiago Y nada Esta tarde volveremos a la feria Pero ya lo veréis en otro vídeo Si lo grabo Porque llevo todo el fin de grabando Y lo voy a editar para que lo tengáis Hoy mismo, domingo O sea que nada Luego nos vemos Un besito Bye bye, espero que os haya gustado mucho Chau Chau